El Gobierno Nacional, movilizado para proteger las fronteras. En el marco del Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la COVID-19 y frente a la amenaza de la cepa P1 de Brasil, el Ministerio de Salud y Deportes realizará el control y la prevención constante en zonas fronterizas. En Puerto Quijarro se destinó una brigada de evaluación y las personas que ingresen de Brasil serán aisladas. En Cobijas se realizan testeos masivos, rastrillaje con brigadas de vacunación y monitoreo diario con información sanitaria. El Plan de Inmunización entregará vacunas a municipios fronterizos. Hasta ahora no existen casos confirmados de la nueva variante P1. Con prevención y control, ¡vamos a salir adelante!